Ladies and gentlemen, welcome to Paris, Charles de Gaulle Airport It is 7 am local time, where I was located in terminal EOL Estamos haciendo una parada, una escalita, hicimos Katmandu Delhi Estuvimos en Delhi como 6 horas, Delhi París Resulta que nuestro amigo Jessini, que vivió aquí por muchos años, está aquí, llegó ayer Entonces nos vamos a ver con él para desayunar, que nos pase un poco por su ciudad Y luego nos regresamos para hacer París, Bogotá La verdad es que nuestro viaje a India y a Nepal no lo íbamos a grabar originalmente Yo no quería hacer un vlog de ese viaje porque lo quería vivir al máximo Simón y yo casi no tenemos vacaciones juntes, entonces no lo iba a grabar Pero Simón, que tiene esta camarita con la que estoy grabando yo estos videos Yo si lo quería grabar Entonces tiene o va a tener ese video un poco un formato como de video casero slash vlog Porque hay momentos en los que si nos dirigimos a ustedes Pero hay muchos momentos en los que simplemente es como Mira esto tan interesante que está pasando acá Ahora, hablemos de lo que estamos viendo en este momento Quería intentar probar estos videos en el canal Porque sé que muchos de ustedes son fans de los vlogs diarios por aquí Y sé que muchos de ustedes también fueron muy fans de cuando estaba haciendo las Semanats en mi Instagram Entonces vamos a empezar con este formato de videos en el que les voy a enseñar Pedacitos de mi Semanat por aquí Así que vamos a ver cómo nos va con este formato Se aceptan quejas y sugerencias en los comentarios Y vamos a darle ¡Bienvenides a mi lunes! ¡Bienvenides a mi lunes! Me da mucha risa que estamos caminando por las calles de París Te amo porque aparte es en el sobre del... Es una obra muy impromptu la verdad Son unos ojitos pegados con unas juguitas que Simón trae en su mochila Y cuando uno lo levanta son unas florecitas Te amo tanto Me da risa que está como la selección aquí atrás Pero como yo no sé de fútbol colombiano y Simón no sabe de fútbol punto No sabemos quiénes son ¡Bienvenido a Colombia! ¡El veganichito bello! ¿Quién lo habría pensado directo desde el interior de las montañas de los Himalayas hasta Bogotá? Pasando por París Pasando por París Además super lopatrasteamos por París Y va a llegar a comer tacos a México Estoy emocionado de que van a estar Juan y Cris cuando lleguemos Me encanta que ya conocieron la casa sin nosotros Ya sé, me di un poquito de famo que no estuviéramos para enseñarles la casa y ellos no tuvieran que explorar solos Ah, hogar, dulce hogar Ahí está Cris ¿Sí? ¡Ah! 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 ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Ah! ¡No puedo creer que estén en nuestra casa! ¡No puedo creer que estamos en Colombia juntos! ¡No puedo creer que no habías estado en Colombia en cuatro años! ... Bueno, y Cris se fueron a dormir Aparentemente, sin pedir cobijas Están tapados con leche mojada de piel, la parte lo menos caliente de la vida Nada como empezar el día con unos huevitos a la simón Couple set Vlog together, stay together Baby, si tuviéramos un árbol de Navidad Eterno Podríamos poner regalos de nuestros viajes para nuestros amigos Y simplemente sacarlos de ahí Ok, ¿qué hacemos primero? ¿Quién primero? Estos son para los dos Un kit de inciensos Desde la India Esto es algo que vimos y pensamos que sería divertido Que hicieran un TikTok al respecto Es para tintarte el pelo con hana ¿Cómo de café? Rojo Este es un regalo Para que en los momentos que estén destruyendo su vida Con los cigarrillos igual lo hagan de manera bonita Un sonicero de mármol Amiga Estas son piedras incrustadas ¿Esto es para Juana? No son dos, es uno para ti y es uno para mí So the weekend match No, no, pero quiero que las veas dos Me digas que te guste más Amiga, oh my god ¿Son bolsas? Ah, ¿qué tal el espectáculo? Mira qué dedos se ven Amiga, ¿qué? Aparte de eso Para que te digan ¿En dónde lo conseguiste? Y tú digas En la India En Nepal, Nepal, Nepal ¿Y las? En Nepal En Nepal Este es para Chris Lo vimos y dijimos Este es para Chris O sea, literalmente fue lo primero que hicimos con el negocio Aunque sabemos que Juan lo va a robar Ajá, parte de ¿Listo? Cierra los ojos Y me besa Para ti Abre los ojos Amigos, muchas gracias Están lindos, ¿no? Están hechos con gente Me encanta Están muy preciosos Muchas gracias, amigos Me encanta Muchas gracias Beso de tres Beso de cuatro Volteo y veo sin contexto a Chris Dándonos una sorpresa Una visita sorpresa Y yo Pero yo solo vi esto, mira Pensé que nos estaba Haciendo como Hola O que iba a salir Y se había escondido O sea, no estaba entendiendo nada ¿Qué tal es ejercicio? Estamos yendo por Merengón Ese es el título ¿Estoy titulándolo? Merengón Ok Merengón Nunca lo he probado Juana al parecer lo extraña mucho Lo amo con todo mi ser Es lo que más extraño de Colombia Lo siento, amigos Lo siento a todos mis amigos Que viven en Colombia Lo siento, abuela ¿Estás feliz? ¿Quién está contenta, princesa? Ay, yo estoy feliz Y se le cae Se lo lleva la señora Pásitelo, tiracita Porque pita Solo por dejarla pasar Amigo, para Pásale Pásale Qué grosera Aparte no se está persiguiendo A la señora casadora Nuestro sueño más grande Es que sea la dueña Del lugar de los merengones Y tengo un ataque Para llegar Y que vaya Y que sea Sea su última decisión Si tiene ¡Ah! ¡Chao, chao! Sí, llegó Literal 6 o a 3 Todo este tiempo Solo para pitar Sí, porque aparte Se ha ido a otro lado Me encanta Me encanta el compromiso Siento que soy yo En un mal día Ella Y como así ¡Pah! ¡Pah! Qué momento tan importante Amiga, felicidades Amiga Voy a llorar Dios Sí existe Esta es una reunión Muy importante Porque Juana Es mejor amiga de Caro Que a su vez También es mi mejor amiga Que a su vez También es mejor amiga De Juan Que a su vez También es mejor amiga De Simón Y Laura A su vez Es mejor amiga De Simón También Es el multiverso Es el multiverso Y se están conociendo Varios por primera vez Ah, y Roma Roma es hermana De Juana Y ellos dos son hermanos Exacto Ah, bueno Ellos están enamorados Tú sabes que Juana Está enamorada de Simón Ahorita te ponemos al tanto Me dormí 40 minutos Mientras estaban Nuestras invitadas En la casa Jetlag Ay, extraño mucho Nuestro viaje De mi casa De tamaño justo Y se ve bien Minda, madre Descálzate, Juana Inténtalo Descalza 100% Uh, wow Si es mucho más suave Descalza Oh, lo que sale muy bien A ver, a ver Me gusta que hay música A fondo mega Salí a tomar terapia Al balcón Y ahora no Logro regresar A la casa Amigo, vine a vigilar tus ensayos Para ver si estás practicando Cantarme ¿Qué ganas? Mucho Todos los días Venimos hablando De lo emocionante Que está haciendo Montar el nuevo show De Morant Y de lo feliz Que está Simón Por ello Y cuando volteó A ver con mucha esperanza Vuelve a hacer Hacia la ventana Como de Wow, esto estará increíble Juana le dijo La siguiente frase Y repite Yo estaba igual de emocionada Ayer que fui a comer merengue Es verdad Ustedes lo vieron Es verdad Todas lo vieron Descreo Qué bueno que el merengue Siente acá tan feliz Nada, no pará Me voy a tomar Una deliciosa cola y pola Antes de editar La respuesta es sí Porque la cola y pola Fucking rocks Es lo mejor que tiene Colombia He dicho eso De todo lo que ha salido En este video de Colombia Para las personas Que no saben Qué es la cola y pola Literalmente es una mezcla Obviamente esta Ya viene preparada Es una mezcla de Refresco de cola Y cerveza Que en este caso Es colombiana Que a mí me encanta La colombiana Ojalá me mandaran Cola y pola a México Trabajando para que tengan Videos Class, class, class Ojalá me da mucha risa Que no he parado De quedarme y dormir En todas partes Pero yo me acuerdo Perfecto de haberme Recargado encima Un poco como de Que bueno Voy a descansar tanto Pero no me voy a dormir Qué pena dormirme Lo siguiente que recuerdo Es que me despertaron Para cambiarme de sillón Como duérmete allá Y yo no, no, no Qué pena Y luego ya Subí los pies y todo Aparte porque Wey Juan, Caro, Roma Han de creer Que me duermo siempre Wey O sea Es narcolepsia Aparte yo Yo a las 4 de la mañana Como buenos días Cambioles A ver Que si se va a ir Te vamos a dar tu regalo Espera ¿Le vas a hacer uno por uno? Píllate Ya ves que tiene como Un tornazo La naranja por ahí Marica No You know nothing No wey No wey Esto es azul Pero What? Está genial Para que hagas lo que tú quieras Lo que tú quieras O detalles O whatever De preferencia algo para nosotros Esto porque cambia de color Es como de un verde dorado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Wow Marica Esto está muy épico Siguiente Siguiente ¿Hay más? Claro que hay más Dame dos Dame dos No puede ser Brocada con hilo de plata ¿Qué? De balanasi Técnicas ancestrales No puede ser Esto es mentira Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo estás a las piezas? Qué hijo de puta Juana y Juana ¿Cómo te sientes de conocer A la Juana principal En la vida de Simona? Genial Gran mujer Estoy muy emocionada Porque Juana y Cris Casi nunca comen nada Pero Juana les hizo cena Entonces se ven obligados A probar cosas Que nunca probarían Pero espera, espera Nos van a contar la historia La primera vez Que surgió el bol Fue la invasión De Napoleón A Rusia Ok Solamente Crecían los rábanos Estaban sitiados Ok Estaban sitiados No había comido nada de nada Entonces creen Solo crecían bulbos Y esto remolacha Entonces Carne muy mala Porque esta originalmente La de ustedes No la hice con carne Durísima Durísima Entonces Era la de los caballos Muy lenta cocción Era de los caballos Muertos Con bulbos Papa Ok Rábanos No en este caso Remolachas Zanahorias Que es lo que crece Bajo tierra A pesar del frío O sea están comiendo historia Valóralo Los pobres animales Quedan de trabajo No eran Las ovejitas De hada Oligo Aunque también Que rico ¿Te gustó? Sí Está muy delicioso Uno Dos Dos Vamos a ver A ver si Esa cosa Tan Viva Juanín Esto es Un patchwork De Haipur Que hacen Las viudas ¿En qué? ¿En qué? Cuando a una mujer India Se le muere Su esposo Técnicamente No puedo usar colores Solo puedo usar Entonces Estos son Todos los retos De su ropa Entonces Pueden acá Las partes de adelante De las De sus De sus De sus De sus Uy No Que es esa Un telar Para la pared Espectacular Muy Mamás What ¿Qué tal? Muchas gracias Hola 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 Estamos hablando De Familia Tradicional Los vemos En su Habitat Natural Se ven Como una Familia Muy funcional Es verdad Ay ya me Maré Te estás viendo Mucho mejor Lo que le sale A la gente Cuando toca Por primera vez Una flauta Esta no es la primera vez Que tengo una flauta Maldito insultor Nah La flauta dulce No es la flauta Travesa No puedo creer Cómo te suena Vamos a tocarle a Chris Para levantarla Chris Está en el baño Ay Pero cómo es este pedo Ajá Ahí estás Hay una peda Más No, no ¿Te acuerdas cuando me dijiste No compras esa flauta Que no sabes tocar? Uy, qué pedo Te ves una Chris Te estás perdiendo Cuando me descubren No entiendo Cómo lo haces Amiga La verdad Yo tampoco tanto ¿Soplas muy fuerte? No Como así Yo represento a la gente Normal Que no eres tú Solamente quiero que sepan Entonces ustedes soy yo Y yo soy todos ustedes No, qué estrés No entiendo Esta es la forma Que hemos descubierto Para poder levantar a Nat Que tiene el sueño más pesado Que alguien nunca jamás Ha tenido en su vida O sea, la técnica Es encontrar una canción Que sea la canción Del momento para ella Pero ahorita no sabemos Cuál es Entonces Vamos a poner la que tiene pegada Pero pon la duda Yo literal Tras tres horas Intentando levantarlo Vamos a ver si lo vamos a lograr Siento que hoy está complicado El asunto Mira Devuélveme el instante Cariño mío Estamos en un laberinto Y las noches Funciona Amigos, funcionó Qué buena canción Pero no la dejes acomodarse otra vez No, no, no Ya, vaya Así yo Amiga, ¿no quieres humus? Está muy bueno No me gusta el humus ¿Qué manera te va a volverlo a despertar? Y vamos bien ¿Quieres humus? Esa no es tu manera de despertarme Venimos a un antro ¿Tienes que es un antro? Sí Me parece como dicen Las dos O sea, hay como distintos escenarios Pasamos por un antro por acá Al parecer hay otros temas y lugares y músicas de otros lados Estoy extasiada Me siento super turistas Yo también Al parecer hay uno donde solo pueden entrar mujeres Yo estoy viviendo medio de esto Creo que se llama Eva Es el mejor guiado de sus caques ¿Qué pasa con tu trabajo? Sí Este se llama Metro Acá ponen como arena grande Ok, ok, ok Es chiquito pero la voy a escuchar Wow, qué cambio de ambiente Vamos a ir a uno que es como de rock Donde hay como mesete de billar y así Perfecto Hasta acá Wow Estoy enamorada de este hombre Puedo imaginarme a todos nuestros amigos acá ¿No? Como en diferentes áreas Dijan arriba o abajo Porque hay en ambos lugares ¿Abajo? Abajo Jaramillo y Simón en la misma foto ¿El multiverso? Gran multiverso Templo Me invito a aterrear esta pieza Güey, ¿hay tiendas? No, no puedo creer en mis ojos Este lugar es demasiado grande No puedo creer que todos estos lugares estén en el mismo lugar Ya maricas Me fascina ¿Dirías que este es el lugar donde saldríamos siempre? Sí Siento que hay muchos ambientes ¿Cansadito? Cascados, señores Gabriela ¿Tú estabas cuando se me prometió que me iban a cantar que ya no se me consigue tu número 100? Estamos en el día 6 de ensayos ¿Cuántas veces has visto que pasen que ganas? Ya casi ya les dije que tienen que ensayarlo Te lo juro ¿Qué opinas de que tus hermanos no tienen palabra? ¿Qué opinas de que tus hermanos no tienen palabra? El nivel de destroce que manejo es inaudito Ahorita Simón me va a inyectar que llegamos a la casita Pero me hicieron hasta una camita para que pudiera dormir a la madre del ensayo Coco y Juan, sí, weón Gracias Uno, dos, tres Santa cachucha Hola nenis Oigan, hubo un cambio de planes Me iba a regresar hoy Me ha estado doliendo mucho la espalda y me habían pasado inyecciones Ya había mejorado, pero volví a empeorar Entonces, voy a esperar a que pasen las inyecciones Entonces, estaré en México el jueves Se va a votar este señor a cumplir con su deber como ciudadanes 100%, a ver, vamos a ver qué pasa Hay que poner toda buena energía Estamos en días de elecciones en Colombia Domingo de elecciones Y al parecer, la temática de la familia de Simón era comida mexicana Entonces estamos viviéndola al máximo Hay peleas aquí, hay apuestas, discusiones Vamos con una pelea más Y Cris y yo soñamos, porque yo deli Comimos deli, chilaquiles Que no picaban la demás, apostamos, eh ¿Qué opinas de los chilaquiles colombianos? No picaron en lo absoluto Lo cual, creo que les hace otro platillo Oh, sí, 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 colombianos, colombianos Son como entomatadas, pero en forma de chilaquiles Entomatiles, quedamos de llamarles Y si oíste, que el plato era entomatadas en forma de chilaquiles Bueno, el punto es que Cris y yo Soñadas La tensión se vive en la casa de los Morales Me encantó esa toma, me encantó, me encantó Va a sufrimiento, por favor No, estoy sufriendo, estoy sufriendo, de verdad Cris me volteó y me dice Siento una vibra como en un día Yo sugerí que viéramos una película para quitar la tensión Y cuando se acaba la película con la televisión ¡Wow! Tú estabas ganando la polla ¡Es grande usted! ¡Nosotros! Los mexicanos compraron a los cielos y colombianos Yo saqué discusiones por varias áreas de la casa ¡Hijo de puta! Vamos ustedes y yo, miren No, voy ganando yo Quiero decirles que voy ganando yo No, pero en términos absolutos van ganándome Parce de ustedes Tienen que venir a comer cada cuatro años Me llamo Gustavo Petro Y soy Su presidente Al parecer se ganaron la polla Se ganaron Yo quiero dormir, yo quiero dormir, yo quiero dormir Adelante No, pero a ella no le sirven eso a tu gente Espera Te vuelvo a los que estemos No, esperaba Ella tiene una casa en Bogotá ¿Qué pena con ustedes? Para comprarle algo a mi novio ¿Tienes una casa en Bogotá tú? Oigan, estoy extremadamente cansada Que día tan intenso Yo me desperté el día de hoy Creyendo que me iba a ir a México Pero bueno Me quedé Me quedé un par de días más La verdad es que creo que fue la decisión correcta Si bien ya me siento mucho mejor Las medicinas sí están haciendo efecto, claramente Todavía no me siento tan móvil Me duele levantarme Me duele sentarme Me duele evidentemente agacharme O sea, imposible Y siento que habría sido muy incómodo viajar de esa manera Y moverme con las manitas en el aeropuerto Incluso con asistencia Me siento más tranquila Y creo que eso es lo importante Porque sí, había algo alarmándome mucho en mi cabeza también De que iba a llegar a México a estar sola ya Y no estoy del todo móvil Y estoy buscando una fisioterapeuta acá en Colombia Para estos días que voy a quedarme de este lado Oigan, estoy muy contenta de estar haciendo estos videos Siento que me hacía falta bloguearles Creo que va a ser una dinámica divertida Un formato distinto Estoy experimentando Entonces díganme qué les gusta y qué no les gusta Y vamos avanzando de la mano No van a ser los únicos videos que van a ver en este canal Quiero aclararles también desde eso desde el principio Pero van a ser los que van a ver semanalmente acá Estoy emocionada Gracias por acompañarme a Semana También les mando un beso Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!